Bueno, ¿sabes qué? Girauta está a punto de vacunarse contra la gripe, lo hemos estado hablando. Ah, estupendo, muy bien. Me ha convencido, Fede. Felicidades. Te das cuenta, ¿no? La reluctancia, Jano. O sea... No, vamos a ver. No vamos a tener la misma discusión de todos los años, Federico, porque no... Pero Rosana no es joven aún para vacunarse contra la gripe. Claro que sí. Ah, ¿qué pasa? ¿Que tú eres partido de que los niños no se vacunen? Hay una población de riesgo porque hay un número limitado de vacunas. La población de riesgo es a partir de una edad, embarazadas y gente con una serie de enfermedades. Yo no estoy en ninguno de esos tres grupos. Esa constituye bien el argumento. La gripe afecta no necesariamente a grupos de riesgo, sino a todo el mundo. No, grupos de riesgo mayores de 60 años. Y además eso de que hay un número limitado de vacunas es como decir que hay poco petróleo. Sobra petróleo. Y sobran vacunas. Lo que falta es valor para ponérsela. Mira, yo tengo dos. Mucho miedo y poca vergüenza. He traído dos niños a este mundo y tengo mucho valor. Y sin embargo, no temerás la aguja, ¿no? Teme. En absoluto. En absoluto. Bueno, entonces ¿por qué no se ficha? ¿Tú te crees que una mujer que ha parido dos hijos puede tener una aguja? Sí, sí, sí. Sí, sí, en la vacuna, sí. No es mi caso. En la vacuna, sí. No es mi caso. ¿Y por qué no te vacunas? Es que es un mal ejemplo para la sociedad. Porque no estoy en el grupo. La gente te ve y dice, bueno... No estoy en el grupo. Se comenta, se comenta en el metro. La gente comenta en el metro. ¿Por qué has vacunado? Porque Federico mucho lo lee, pero Rosana Laviada no se vacuna. ¿Y por qué Girauta se vacuna? Bueno, pues por señores, porque yo no tengo la edad que tiene el señor Girauta. Uy, claro. Este es un ataque frontal. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Yo en el argumento de Rosana me acojo al argumento. No he parido dos hijos, pero... No he tenido dos hijos, pero... La raza de genera, ¿eh? Esto es una vergüenza, o sea... Ahora estoy en el edad por poco, ¿eh? Acabo de llegar a la edad que he llevado una... Sí, sí, sí. Yo nací en la transición. Sí, sí. Como la aporta. Es su dinastía. Yo vi la transición. Sí, yo la... Yo no, yo estaba en la clandestinidad. Es más, estoy dispuesto a pasar la clandestinidad. Como sigan con los molinillos, te aseguro, no tengo intención de jubilarme. Que es lo último que me dicen. No se le ocurra jubilarse, ¿eh? Que está muy bien. Yo pues no pienso, no tengo intención. Pero si un día me jubilara, sería para pasar a un grupo de acción. Sí, sí. Bueno, sabes que los últimos... O sea, yo no pienso dejar un molinillo vivo mientras yo vivo. Oye, si lo haces, avisa, porque... Pues no, hombre. Pero además, imagínate lo bonito que debe ser caer esos monstruos. A la voz de ya. Ya eso es. Claro, los que estamos ya hechos a eso. En el México han sido, bueno, varios ayuntamientos de Guipúzcoa. Sabes que allí quieren construir una empresa noruega, construir dos plantas de molinillos. Y se han revelado, la semana pasada se manifestaron en contra de la construcción. Bueno, en Valencia, los municipios donde tenía que llegar la electricidad de ojos negros, no la quieren. Se niegan. Se han negado. Entonces, ¿qué van a hacer la banda de Lambán y Samper? Seguir manteniéndolos cuando no hay dónde venderlos. O sea, ¿cómo está el kilo de alcalde ahora en nuestras comarcas? Porque todo es corrupción. Pero es que han hecho lo mismo en Huesca. Es que están haciendo lo mismo en la provincia de Zaragoza. O sea, todo Aragón es un inmenso parque eólico que no va a ningún sitio, porque está pensado para abastecer a los países catalanes. Y claro, cuando llegan al país catalán, que es Valencia, en el antiguo reino de Valencia, dicen, no, no, porque solamente la electricidad que pasa por sus pueblos te deja sin coles para el resto de tu vida. O sea, esto último no es científico, pero que no es bueno. Por no hablar de la otra renovable, que es la solar, con la basura metálica esa que deja. Yo creo que si me dijeran, ¿qué es la avaricia? Como la famosa película de Greed, la avaricia, ¿no? Pues la avaricia son las placas solares en los pantanos. Dicen, bueno, no os basta el pantano, que ya produce energía eléctrica, además placas solares. ¿Para qué? Para estropearlos, para que no pueda haber peces. ¿Qué peces va a haber en los pantanos? Que la gente iba a pescar tranquilamente. Ah, no, el pez no se puede pescar. Pero matarlo sí se puede, ¿no? Sí, pero la voladura de los pantanos, que por lo visto llevan un montón ya. Sí, 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 porque es de Franco. ¿Eso han dado alguna explicación técnica? Yo personalmente no lo entiendo, tampoco tengo conocimientos técnicos, ¿no? Pero no lo entiendo. España es un país lleno de montañas, con los ríos encajonados. España es un país seco, así empieza, por cierto, aquella historia. España creo que era la de Madariaga, creo que era, ¿no? Sí. España es un país seco, empieza así, ¿no? Pues que España es un país seco, mediterráneo, típico, pero como Grecia y como media Italia, etc. Bueno, norte de Italia no es seco, pero hay tal niebla que es peor para ellos. Pero la cuestión de fondo, insisto, es que la bifauna ecologeta no dice una palabra. De las decenas de miles de pájaros que todos los días matan los malditos molinillos. Sí, especies en peligro de extinción, precisamente por eso que lo explico muy en el libro ese que tienes ahí, de No hay apocalipsis de Schellenberger, que justamente habla de eso, de los efectos que tiene... Y qué hacen los ecologetas, qué hace la ministra de Transición Ecológica. Poner la mano y mirar a otro lado y ya está. Exactamente, es pura corrupción. Sí, sí, es todo un business. Además, el proceso es el mismo, ¿no? Porque leyendo esto que está sucediendo ahora en Guipúzcoa también y que es de hace tres días, luego la compañía queda con los ciudadanos de estas pequeñas poblaciones, las asociaciones, los agricultores, y les hacen como una especie de reunión en donde les van a explicar lo que va a beneficiar a la sociedad y a su pueblo, la instalación que van a hacer en la zona. Eso es siniestro, parece una película de estas raras. Terrible, terrible. Es como aquello de las judías verdes, la invasión de los ladrones de cuerpos. Y te llegan unos noruegos, en este caso, a explicarte cómo se va a beneficiar tu comunidad de esos molinillos que van a acabar absolutamente con todo el paisaje, también una zona preciosa aquella. Es que además da la casualidad que las crestas en España son muy bonitas, porque el monte mediterráneo, cuando hay, es muy bonito. Bueno, pues ahí es donde, tiene que poner los molinillos porque hay más aire. Y en el Valle del Giloca, el Valle del Giloca desde el Moncayo, es como una especie de tubo natural, por eso en Calamocha pasaron de 30 bajo cero, porque baja la nieve del Moncayo prácticamente hasta Valencia. Bueno, aquellos... Y ahí quieren ponerlo. Pero claro, la gracia del Giloca, de todo ese valle, es precisamente el paisaje. Si le quitas el paisaje a Teruel no te queda nada. Nada. Primero, hay poquísima gente. Y la poca gente que hay tiene que tener un turismo de calidad. ¿Qué va a hacer el del hotel? Cerrar. ¿Qué va a hacer el que vende quesos, que hacen ahornos, quesos? Cerrar. ¿Qué van a hacer todos los que viven del turismo? Cerrar. Y luego te colocan el derecho al paisaje en el Estatuto de Autonomía. En Cataluña. En Cataluña está. En Cataluña, sí, sí. ¿Derecho al paisaje? Sí, no, no, y existe el delito ecológico. ¿Sabes lo que inventan el Lambán y sus forestalios? Lo que han inventado es el pitufeo. Es decir, a partir de 50 megavatios tiene que intervenir el Estado, por si hay delito ecológico. Todo es un delito ecológico, monstruo. Sí. Bueno, pues lo ponen a 49,9. Y, por supuesto, se la lleva el forestalio. Bueno, me río por no llorar. Bueno, es que los hacen así, si lo hemos publicado en Libertad Digital, no han podido objetar porque es verdad pura. Y luego llegan a los pueblos. Hay 40 habitantes en un pueblo. Se está cayendo el techo de la iglesia. Y llega un tío, encima del gobierno de Aragón, que a lo mejor el alcalde es de alguno de los partidos, los cuatro partidos del gobierno, cuatro partidos de corrupción, Soe, Par, la chuntarará, la chuntarará de la bordeta cargándose Teruel. Y, además, por supuesto, la horda podemita. Todos callados como muertos mientras se cargan la provincia. Y le ofrece 200.000 euros en dos años para tal. Y arregla usted la iglesia, el cementerio, que no me ha visto muy bien. Y va al alcalde y pica. Sí, pero estos pequeños núcleos rurales van a quedar rodeados de un paisaje postapocalíptico. Nada, nada. Esto es morir, es morir. Eso es la muerte. Para la provincia es la muerte. Lo de paisajes de Teruel, que llevan mucho tiempo tratando, y son los que han presentado con el ayuntamiento, mejor dicho, con la oposición al ayuntamiento de mi pueblo, con Rosa Sánchez, que es la alcaldesa de mi pueblo, y que ha dirigido, junto, hay que decirlo, con el Consejo Ciudadano de Teruel, existe los únicos que se han opuesto. Y paisajes de Teruel. Y han presentado impugnaciones. Eso está paralizado. Creerás que algún partido en las Cortes de Aragón ha sido capaz de decir, bueno, ya está bien. O sea, hay tres provincias en Aragón, se están cargando una. O sea, paren ya. Dejen de robar. Están engañando a la gente. Les privan de su futuro. Callaos como puertas. Bueno, es que los parlamentos autonómicos se dedican a grandes temas mundiales y globales. Sí, exacto. Y el Parlamento español se dedica a pequeños asuntos territoriales. Sí. Se ha dado una perversión, una aberración. Pero yo recuerdo en el Congreso que el 75% del tiempo lo dedicábamos a hablar de problemas locales porque está lleno de grupitos que tienen su tiempo de intervención que hablan de su cosa de campanario. Exacto. Y sin embargo, cuanto más pequeña es la entidad... Ahí ya no entra. Entra el pitufeo de los concursos. Dice, no el 50 megavatios, 49,9. ¿Qué son así? ¿Quién hace 49,9? La Consejería de Medio Ambiente. ¿Y quién es la Consejería de Medio Ambiente? Los de Forestalia, que los han comprado directamente. Es que trabajan para Forestalia. Un tal Aliaga, que era el del PAR, pues que para ahora es el parking del PSOE, pues este es el máximo aliado del Samper, el cochinero, como le llaman. Perdón, de los cochinos que no nos han hecho nada. También acabarán con los gorrinos, porque ¿quién va a querer jamón allí si no va a ir nadie? En fin, bueno, Federico, nos vamos a las clínicas Cres, te parece, para esa artrosis, artritis en rodilla, cadera, hombro. Oye, que nos puede llevar a un quirófano, ¿eh? Y esto ya no es ninguna broma. Ahí en las clínicas Cres nos tratan con nuestras propias células madre, es medicina regenerativa celular, son expertos precisamente en esas lesiones articulares, así que vamos a dar ese teléfono donde se pueden informar. 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, y todos los lunes la República de los Tontos tiene, bueno, digamos en... Ahora ya no sé siquiera francés, pero antes decía un sigues menage. Sí, es que es un trabajo enorme. Claro, tiene que acarrear y luego, pues el cendal, porque todo hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cribar tantísima información. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues no sé yo cómo me va a acabar afectando al cerebro todo esto. Pero me temo que no es para bien. Y, bueno, viene resultando que Yolanda Díaz lo pasa mal. Mal cuando asiste a las proclamas golpistas y mal cuando se aplica la ley. Bueno, peor, porque entonces llora, como la gata flora. Entrevistada en Ara, le preguntan dónde estaba el 1 de octubre. Estaba en casa de mi padre. Responde, y lo pasé muy mal, con un enorme dolor. También me afectó mucho otra imagen que vivía en el Senado. La aplicación del 155. Ese día lloré. Bien. Yo que no la he visto llorar nunca. ¿Habéis visto llorar a los intentos? Sí, pero es verdad que verla... No, es verdad, pero siempre está con esa sonrisa inexplicable. Mientras mete mano a los señores. Bueno, no, mano, no. Digamos que se abalanza, que abalanza, digamos, la... Debe haber pasado por tres, porque la columna se le ve recta. Pero se vuelca, excepto con Gokomendi. Con Gokomendi sí, hay una foto famosa. Ahí hay una mano perdida debajo de los manteles. Ella es muy física, ¿no? Le gusta tocar, le gusta... Es verdad, hay gente que le encanta tocar piel con piel, ¿no? Sí, queda bonito. Es bonito. Es muy física. Me gusta. Piel con piel. Sí, 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 es muy física. Me gusta. Química. Sí, 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 sí. Es muy biológica. Ya hebraica y trigonómica. Sí, sí, sí. Pues Luis Ventoso hacían a veces un retrato impecable e implacable de la número dos de Igualdad. Ángela Rodríguez Martínez, alias Pam, Pontevedresa, de 32 años, que se autodefine como feminista, bisexual y gallega. Esta que se sabe. No, dicen gallega, porque ella también dice gallega. No, si hablas en español será gallega. No, dice gallega. 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 Bien, ¿quién le iba a decir a ella que estudió filosofía y no ha llegado a tener jamás una nómina laboral fuera de la política, que iba a culminar ya un año como secretaria de Estado en el chupiministerio de Irene Montero? Es un trabajo gay y guay. Viajas en el Falcon del mismísimo Peter, en excursión trasatlántica a Nueva York con la coartada de promocionar el aborto en Estados Unidos. Acudes a Saraos Progresistas en Madrid, donde te invitan y te hacen la pelota. No curras un pijo y en el ministerio reina un ambientazo chulísimo de colegueo y buenrollismo LGTBI. Y más, y más, hay que poner más. LGTBI plus. Plus es todo. Plus, uy, fluido. Esto apunta a ser lamentoso. Sí, sí, tirando a chat. La ministra Irene es un amor, una más, al mismo nivel de todas y todes. Al principio hasta se venía con su bebé al despacho, hasta que la ultraderecha le montó un pollo y ahora tiene que hacer como que trabaja. Luella Parsons, Yone Belarra e Irene Montero prohibirán a los niños tener hámsters, tortugas y periquitos. Eso sí, que no falte la educación sexual desde los seis años. Otra que tal mema trató de empitonar a Isabel Díaz Ayuso diciendo que hay 114 altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluida Ayuso, que cobran más que el presidente del gobierno. Ayuso replicó. Lo quiero señalar, ya que a los señores de la izquierda les preocupa tanto, que en mi sueldo no va ni el Palacio de la Moncloa, con todo el personal de servicio, incluidos jardineros, ni va el Falcon, ni dos residencias de verano, ni un servicio de maquillaje y peruquería, ni gastos de mis familiares que luego son declarados secretos de Estado. Ni tengo pensión vitalicia, ni tengo garantizado en un futuro despacho, oficina, coche oficial o viajes gratis o escoltas. Tampoco tengo residencia oficial como ocho presidentes autonómicos, ni pensiones vitalicias como otros tantos. Además, la presidenta madrineña recordó que su gobierno, que tiene los sueldos congelados desde hace 12 años, consta de nueve consejerías frente a los 22 ministerios del Ejecutivo de Sánchez. Y, por cierto, cobro aún mucho menos que Rejón, líder nacional de la formación de Mónica García, que desde la beca Black no se le conoce obra alguna. Pues es un repasón. Oye, pero ¿por qué se empeñará en levantarle la voz? Si es que cada vez que levantar la voz le rompe los dientes. O sea, yo ya no sé. Empieza a ser un espectáculo ya de Tarantino, ¿eh? Sí, es Tarantino, porque ya sabes que va a pasar y pasa. Exactamente. Dice, pero bueno, está Mulán, no va a darle otra coz, porque está dando contra la pared, se va a romper la pata. Pues co. Sí. Bueno, ha devenido un espectáculo semanal que todo el mundo espera. A mí me gusta, es que esta ya es casi, es un poco, no sé, maltrato animal, ¿no? Pero me gusta más la Alejandra Jacinto, la de Podemos. Una que lleva dos tallas menos de lo que le corresponde, que va como embutida, regordía y tal. Y esta dice unas cansadas propias de Pablo Iglesias, o de Lil Bestrín, que no sé quién hace ahora los guiones. Entonces, ya lo más divertido de cuando habla Alejandra Jacinto es ver la cara de Ayuso, ver cómo mantiene, porque le cuesta, hay momentos en que le cuesta, más tú ya ves, dice, ya, aquí la ha pillado. Pero pone una cara así como, ya es como un ejercicio, es como un ejercicio, parece una máscara japonesa. Porque mantiene la seriedad en los labios, pero le baila una chispita en los ojos. Ahí, ahí, ahí es donde se le ve, hay un brillo. Ahí la ha pillado. Hay un brillo que dices, ahí ha visto el hueco. Sí, sí. Bien. Bueno, pues Ángela Rodríguez, pam, repetía y denunciaba discriminación a las mujeres. En fiestas de Basauri, escribía, han excluido a una chica en la socatira por llevar pantalón y no falda, como mandan las normas. Hay misoginia en todas las tradiciones que nos obligan a vestirnos de un modo a las mujeres y a los hombres de otro. Y sobre todo una cosa cultural tan delicada como la socatira, ¿no? Sí, sí. O sea, que esto es una cosa que es como, pues sí, no, pues es como Velázquez, Van Gogh. De todas maneras, si quieres ver misoginia en las tradiciones, pues puedes vivir de eso, porque claro, en tradiciones hay muchas. Pero vamos a ver, en los chocos no iban solo hombres. En los chocos ahora pueden ir mujeres, pero siguen cocinando los hombres. Ahí también se puede ver. Pero vamos a ver, pam, ¿y por qué le llaman pam? No, pum, o sea, no sé a qué se corresponde a la crónoma. Es verdad, todo el mundo le llama pam. Pam. ¿Pero por qué pam? Es como una cosa percusiva, ¿no? Sí, pam. Una onomatopeya explosiva. Pim, pam, pum. ¿Pero por qué no pim o pum? O pum, también, de verdad. No sé, tenemos que investigarlo. Sí, esto es un tema. Esto, nuestros seguidores, que son muchísimos, por Dios que investiguen lo de pam. O se llama Pamela o es una onomatopeya. Es una onomatopeya, pero qué actividad, digamos, engarabatea en el pam, pam. Es una puerta, es un sonido de una puerta cerrándose. Darle a alguien con la puerta en las narices. Es un bofetón. Hombre, cada vez que habla así un poco sí que se sabe. Es un disparo, quizá con postas. Pam. Es un manotazo sobre la mesa. Pam. Pam, sí, también, también. Pim, pam. A lo mejor es un gol del Madrid. Pim, pam. Pues ya que estás con eso, ayer fue un mal día para Joan Laporta. Oh, sí. El Barça perdió por 3-1 ante el Real Madrid. Él bajó a los vestuarios para fear al árbitro algunas decisiones suyas. Eso es. Fue expulsado de allí por el colegiado, que además levantó acta del tema. Y para colmo, su hijo segundo fue detenido en las inmediaciones del Bernabéu por maltratar a su novia. La zarandeó mientras comían en una terraza. Lo malo es que después imitó a María León porque agredió a la policía. Eso es. ¿Cómo se atreve la policía centralista en Madrid a detenerme a mí? Estos no saben quién soy yo. Esto no, usted no sabe. 06 soy yo. ¿Con quién está hablando? Que no, espera que te voy a expulsar, payaso. Bueno, María León que ahora ha denunciado a los policías. Una semana antes había vomitado en un taxi. No sabe, en fin. Y ya ahora, defendida por un sujeto que es íntimo amigo, el Urias este, es íntimo amigo de Pérez Rollo. Que el otro día me lo contaron. Íntimo amigo de Pérez Rollo. Entonces, claro, pues es el botismo rojo y con licencia para lo que sea. Pero para pegarle a un policía, no. Bueno, pues le pega a un policía y denuncia el maltrato. Pero si no se tenía. Pero si precisamente por eso le hacen la prueba de alcoholemia. Ella se niega y además por insistir que tiene que hacerse la prueba, señorita. Le pega al policía. Es que, bueno, pegarle a un policía no suele salir bien. No. Y además, el truco más viejo del mundo es que el agredidor le ponga una denuncia al agresor, ¿no? Sí, sí. Es decir, que todo esto tiene poco futuro. Poco. Lo lamento por ella porque seguramente no estaría en ese momento, no sería dueña de sus actos. La semana anterior tampoco, cuando lo vomitó al del coche. Por eso. Y en lugar de decir, no, 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 váyase, váyase, vaya, temen. Porque las ven en el Goya y les coge miedo, claro. Claro. Cuando estará en el... El taxista no va a decir, ahora usted limpia este vómito. Qué horror. Bueno, este es el persona. Este es el gremio titirite. Pues un vómito en un taxi, te lo digo por las conversaciones que tengo con los taxistas normalmente por la noche, que suelen ser conversaciones bastante interesantes, te feria el día, ¿eh? Hombre. Vamos. El día ya lo has echado. A cualquiera, sin llegar a los de los Goya, que debe ser un vómito horrible. El vómito de los niños en tu coche. Hasta que eso se va. No, ya sí, sí. Y son tus hijos, ¿eh? Pero, amigo. Finalmente, María Antonia Trujillo, que difinder, ha vuelto a bajarse al moro para proclamar que la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla está plenamente justificada. Está inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable. Ya puesta, ha añadido que la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España. Ya me gustaría que España tomara ejemplo de este país y no se desinformara y manipulara tanto. Pero vamos a ver. Y esto ha sido ministra de un gobierno de las naciones. Esta señora tiene que hacer eso como contraprestación de otra cosa. No, le han puesto una fundación. Ah, le han puesto... Bueno, entonces sí, es una contraprestación. Eh, pero cómo no. Pero si tú llegas a Marruecos y dices, yo soy español y voy a ir contra España. Toma. Inmediatamente hago y te suelo, pues era una casa al lado del Palacio de Marruecos. Y profesora universitaria en la Universidad de Extremadura. Lo mejor es cuando inventó la solución habitacional, que consistía en el closet. Sí, sí. O sea, el armario grande, ¿no? Ahí en 30 metros cuadrados cabía todo. Fue bien organizado. Fue un disparate todo lo que hizo en el ministerio. La Kelly Finder, yo siempre recuerdo, me mandó dos, dos, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Pero además, 2,46 eran unas zapatillas carísimas. Unas Converse, unas Converse. Del estilo de Will Chamberlain, de la NBA en sus orígenes. Esas planas que no saltabas ni el Jordan ni el nada. Pero muy bonitas, carísimas. Pero mandó una del pie izquierdo. Yo hice una broma que se lo había mandado una y me mandó otra, también del pie izquierdo. Con lo cual no pude ni venderlas ni regalarlas, porque no servían para nada. Y entonces digo, pues a la pata coja, yo no voy a buscar piso. Aparte que entrabas ya entonces en Idealista y tú los veías. Ahora fíjate, ¿a cuánta gente envió una Converse del pie derecho o del izquierdo? Si me llegó a mí, que estoy al final de la cadena trófica, pues a decenas de miles. ¿Cuántas Converse compró el Ministerio de Vivienda? Que cuestan en el entorno de los entre los 75 y los 80 euros. ¿Y quién se llevó la mitad? ¿Quién se llevó la mitad? Siempre hay que preguntarse. Claro. ¿Y los pares de derechos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las Converse? Claro, claro. O Converse. ¿Por qué, no? Es que es como las bombillas de aquel, ¿no? Que enviaba una bombilla. Es verdad. Es verdad. Es verdad, también. Es que se puso de moda entre los socialistas enviar cosas así. Se enviaba una bombilla LED, que luego resultaba más que no funcionaba. Una bombilla LED, ¿cuánto cuesta? Es que un par de Converse te valen 90 euros. Es carita. Es carita. Es mucho más. Porque era, además, la copia exacta de lo que Will Chamberlain llevó la vez que tropezó con alguien. Sí. Sí, sí, sí. De todas maneras... Pero estas son sus grandes... Ah, y otra que no se me olvide, porque está el documento gráfico. Cuando posan todas con unos pellejos a las puertas de la Monclo. Ah, guay, esa que yo... En Bogue, cuando de la Vega se convirtió en de la Vega Bogue. Sí, sí. Sí. Es el tapiz de su ordenador que tenemos aquí. Sí, señor. Así es. ¿Os acordáis que la ministra de Medio Ambiente... En la columna, ella sujetaba la columna... Ella sujetaba la columna porque la columna estaba dispuesta a hundirse con tal de no ver aquello. Había espectáculos lantescos. No, la que parece que se ha caído es Salgado. Ay, joder, que me alababa el fotógrafo con él. Que lena es Salgado de lo que ha sobrevivido España. Pero hubo un momento extraordinario en que entonces una de estas goyescas le dijo, es una vergüenza que las mujeres del gobierno de España utilicen animales asesinados para adornarse. Y entonces salió una diciendo, son acrílicos. Y entonces salió en los de Vogue. ¿Cómo? Nosotros. En nuestras producciones es piel de verdad. Por supuesto que usamos visón y esto es chinchilla y lo otro es... Y bien asesino. Y muy bien, y muy bien. Y además, menudo visón. Claro. Pero, hombre, es que ya faltan a lo más sagrado, hombre. Se puede saltar al socialismo, pero no a Vogue. Eso ya, son palabras mayores. Sí, señor, así sucede. Menudo dolor de cabeza que le debió dar a más de uno. Sí, cada vez que hablaban a truquillo. Le llamaban así, truquillo. Truquillo. Dolor de cabeza horrible. Gracias, Santi. Ibudol, Ibudol. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamentos sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser The Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Caledonia. Caledonia, Federico. Sí, vamos a irnos a la calle Javier Ferrero. Yo no sé si ya ha pasado Girauta por el centro de Madrid, por el barrio de Prosperidad, para hacer una prospección. A ver si le sumen el sueldo una vez, ¿eh? Sí, y poder invertir. Mira, con lo que le quiten a Pelaes y tal, yo creo que... Es un lugar extraordinario de Madrid, la verdad es que muy cerquita del Auditorio Nacional, muy cerca de la calle Alfonso XIII, Clara del Rey, Concha Espina, en fin, el templo, maravilloso. Y las casas, pues que vamos a hablar de nuestros amigos de Caledonia. Todo lo que hacen es extraordinario, es excelente. Claro, la aerotermia, la geotermia, la ingeniería aplicada a la construcción, a nuestra vivienda, a nuestro hogar. Caledonian.es. Federico. Pues chico, yo es que reconozco que estoy muy abrumado por lo de ayer. Sí, 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 sí. Oye, Valverde se lo merece. Valverde, sí, hombre. Sobre todo, es un chico... ¿Por qué se tiñen el pelo? O sea, ¿por qué? No, pues a mí me gusta el look de Valverde. Sí, sí, sí. El esporte de Griezmann es lo más ridículo que hay en el fútbol español. No, hombre, no, son chavales jóvenes. Un chico, un buen chico uruguayo. Bueno, pues... Tiene una novia tremenda que está en las redes, que es una cosa brutal. Pues chico, ¿qué te cuesta ser como siempre dijo Bernabéu? Yo, mis futbolistas, quiero que llamen la atención en el campo, no fuera. Mira, y ahí está Amancio Amaro, ¿no?, para demostrarlo. Nuevo presidente de honor. Mira, se lo vamos a mandar a Amancio. Claro que sí, sí. Que además es un gran tipo, gran amigo de esta casa. Pues para Amancio Amaro, claro que sí. Y yo cuando voy al fútbol me siento... El Colacel. ¿Y sabes lo que dice Amancio, viendo el fútbol? ¿Qué dice? Nada. Nada. Oye, y está extraordinario, tiene 83 años, ayer fue su cumpleaños. Se conserva maravillosamente, con la misma mujer con la que se casó, guapísima. Y además, es igual que en los toros. Tú vas con un matador a los toros, ¿y qué dicen los toros? Nada, por respeto a los que están ahí jugándosela. En el fútbol igual. En el descanso sí. En el descanso dice, por ejemplo, yo creo que este lateral derecho vamos a tener que cambiarlo. Bueno, y es que Carvajal no es lo que era, porque se lesiona, porque tal. Pero no habla de personas, habla de posiciones. Ah, mira. Fue un gran entrenador también, además de un gran futbolista, la sexta Copa de Europa. Diplomático, sí. Un gol que mete. Hay un gol que vuelve locos a tres defensas y al portero. Parece que lo mete así como dice, anda, toma, te metes el gol que me das pena. Bueno, y Copa de Europa, bueno, Serena marcó el segundo gol, pero el gol impresionante es el de Amancio, que se lleva a toda la defensa, al portero y a la Unión Europea, que no existía. Pues le enviamos a él el Colacer. A Amar, para don Amancio Amaro y toda su familia, todos sus amigos, pues el Colacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y os pregunto cuándo o a qué edad empezamos a dejar de sentirnos jóvenes vitales. Bueno, pues es algo que depende mucho de nuestra química, de nuestra alimentación, de que seamos capaces de frenar el estrés oxidativo y le demos vitalidad, consistencia a nuestros tejidos, a los que vemos, pero también a los que nos vemos, a los que están por dentro. Y para este reto tenemos que apuntar directamente a la producción de colágeno, una proteína presente en casi todas las estructuras del organismo, que nos ayuda a sostener, a lucir jóvenes, insisto, por fuera, pero también por dentro. Y ojo, porque los niveles de producción de colágeno empiezan a descender a partir de los 35, cuando somos todavía unos chavales. La forma más potente e inteligente de reforzar es Colacel Antiox de Mundo Natural. Lo hace tan potente y efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten, háganlo con su dietista farmacéutico, pueden llamar también al 91-446-0000 o teclear www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Bueno, vámonos al Corte Inglés, a ver, Naya. Nos quedan aún unos días de la semana de los ofertones de Hipercor y Supermercado del Corte Inglés hasta el 19 de octubre. Ejemplos, jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de la alacena, pieza de 7 kilos, 99 euros. Filetes de pechuga de pollo, 6,95 euros el kilo. Y además, en la semana de los ofertones hay un 15% de regalo en todas las compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. Siete días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, pues una pausita y hay cosas, ¿eh? Sí, estamos ya en la recta final de la presentación de enmiendas a los presupuestos. Esta semana se acaba el plazo, Federico, y hoy ahí tenemos encuesta, de nuevo mayoría de Partido Popular y Vox, 185 escaños. ¿La del debate? No, la razón, la razón. La razón es que ayer se acabó otra en debate. Sí. Más o menos van todas en la misma dirección. Más o menos parecida a la del confidencial. Y atención, porque Hoy Ok Diario publica que... Pero a mí lo que me llama la atención es que Vox sigue en los 50 escaños, ¿eh? Sí, bueno... Que es lo que garantiza la mayoría, nada más. Un poquito menos le dan a Vox en la razón, entre 39 y 41 escaños. Uy, 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 no, pero ahí es que más rueda castiga mucho. Pero atención, porque Hoy Ok Diario dice que si se presentan, si los presupuestos no salen adelante, aunque María Jesús Montero dice todo lo contrario, que las negociaciones están en marcha, que las enmiendas a la totalidad no van a fructificar, Puig, Simo Puig, ya estaría pensando adelantar las elecciones al mes de enero. Bueno, en total son cuatro meses. Bueno, sí, son cuatro meses, pero es al final desvincularse de ese supermayo. Bueno, es que lo que él ve es que el lado ultra, que es lo que él lo sostiene, no deja de caer lentamente, pero... Y además no remonta, ¿eh? O sea, el PSOE más o menos flota. Ya sabe, hay residuos que flotan. Valencia es una plaza importantísima. Pero, en cambio, es que aquello... Yo creo que el día en que empezaron a saltar todas esas que estaban regordías con la ultra y tal, todas saltando y tal. Ese día en Valencia es cuando empezó ya el declive comunista. Ojo a Valencia, que estamos ante una de las plazas más importantes. Es clave. Si la derecha gana Valencia, no le queda nada. Cataluña, que es un país exterior, extranjero y hostil. No lo veo tan difícil. No es difícil. No es difícil. No es difícil siempre que hagan lo que tienen que hacer. Desconocemos el candidato de Vox de momento. Mazón está ahí en el Partido Popular. Veremos a ver qué resultado tiene. Pero el de Vox todavía se desconoce. Hay mucha especulación. Pero es que lo asombroso de Vox es que tiene... El propio Boussadez. Sí, sí, sí. Se habla... ¿Cómo que Boussadez? Bueno, se habla de Boussadez, se habla de Gil Lázaro como posibles candidatos. El candidato de Vox... ¿No me has dejado sangre nueva, Federico? Sí, sí. Para la renovación de la comunidad. ¿No me has dejado sangre nueva la falange? O sea, no me... El candidato de Vox no es tan importante. A ver, a Vox se le vota por la marca. Exacto, ¿no? Por tanto, al candidato sí. Y si me apuras por Santiago Abascal, se le vota por eso. Y contra el PP. Y contra el PP. Bueno, contra el PP no. Para forzar al PP a hacer lo que el votante del PP antiguo querría que hiciera. Ayer se le escapó a Ortega Smith, como ya no está, ya no se le escapó una verdad. Dice, lo que pasa con Ayuso en Madrid es que le ha quitado el programa a Vox. Bueno, claro. Bueno, es que el programa de Vox y el del PP, ¿dónde está en la diferencia? Díselo a tu compañera Monasterio, que está todos los días haciendo como que son programas distintos. Pero se le escapó. Es poco creíble. Pues nada creíble. Cuando una cosa es inverosímil, mejor no utilizarla. Pues exactamente. Y ese es el sentido del voto. Entonces, el candidato da igual. O sea, el que sea. Y en Valencia se puede dar... No, hombre, escúchame. Gil Lázaro es, vamos, ya sé, una cuestión de fe para que el votante... Gil Lázaro estaba, yo creo que en sí se votó. Lo que es mejor es que no tenga un perfil destacado. Lo que quiero decir es que... Eso sí, algo normalito que no la líe, vamos. Que usted entienda que vota a Vox. Pero no se equivoque. O sea, tú eres más partidario de un perfil Gallardo, por ejemplo, el vicepresidente Castillo. Incluso menos Gallardo, también. Bueno, Gallardo antes de llegar ahí era un desconocido. Por lo tanto, sí. ¿Y ahora? Sí, porque eso lo que significa es que estás votando la marca. Y eso funciona. Funciona siempre y cuando todo el mundo entienda cuál es el esquema que en este momento le conviene a España. Que es formar una mayoría alternativa al sanchismo, donde, oye, con los números que hay ahora, pues ya se ve que el PP es quien va a gobernar y el otro partido es quien le va a permitir gobernar. Sea entrando en coalición en los gobiernos... En el gobierno. Exacto. Porque como no entran en el gobierno, ¡buah! Pero vosotros tenéis tan claro que en eso... Porque luego no cumple el PP, ¿eh? Por eso no hay que entrar en el gobierno. Si no entras, no cumple. Hay que estar en el gobierno y hacer posible en interior para detener al ministro que se va. Pero, ¿creéis que si se diese ese resultado, Feijo no intentaría la abstención con el PSOE y el PSOE lo vendería como hemos conseguido salvar, que entre el gobierno y la extrema derecha... Yo es que yo creo que se está... Mira, Daniel la calle decía ahí, la semana pasada decía, vamos a ver, pero este que no sabe sumar, ¿o qué? Dice, vamos a ver, si es que no hay ni la menor posibilidad de que haya otro gobierno que no sea PP-Vox. Dice, insistir en eso es un error monumental. Porque quedas mal ante un electorado que duda entre PP y Vox... Bueno, insistir en eso le da más proporción a Vox de la que tendría si no insistiera. Por eso lo digo, porque se da por hecho que va a ser así. Y si Vox no tiene fuerza para... Es que va a ser así. Es que... Yo, de verdad, de Feijo, yo por parte de Feijo no me extrañaría nada que hiciese con el PSOE, tú te abstienes, yo soy presidente y tú vendes, que has evitado. Gracias a esta abstención que entre la peligrosísima extrema derecha, fascismo y franquismo... Y duras seis meses. Bueno, bueno, bueno. A los seis meses te echan. Pero el PP si se destaca por golpe nacional es por cometer todo tipo de estupideces, todas las posibles. Si tienen que decidir entre una buena decisión y una mala, van a coger la mala siempre. Entonces, a partir de ahí, o sea, yo no descarto eso, por eso que como Vox no tenga fuerza real... Una noticia muy curiosa. A mí lo que me encanta es que el juez que se trae debajo del brazo, Feijo, se llama Pillado. Mira que hay apellidos, ¿eh? Mira que hay apellidos. Va a hacer los primeros días de noviembre una gira por Iberoamérica, en donde se va a ver con... Feijo, Alberto Núñez Feijo, va a ir a pedir el voto a los españoles residentes en estos países, ¿no? Y va a hacer, lógicamente, va a mantener encuentros bilaterales con líderes de la oposición o antiguos líderes de la oposición en países que nosotros hemos estado esta semana conociendo de cerca. Pero si han estado todos aquí, con Vox. Pero con ellos no, con los que han estado aquí, critican porque mantienen en sus parlamentos unas actitudes totalmente contrarias a lo que luego dicen en público. O sea, los blandos. Los Macri and Company. Bueno, yo escribí ayer una cosa, porque la portacoz del gobierno argentino, la Cerruti, que es lo cerril en italiano, significa Cerruti es cerril, ¿no? Entonces, esta dice, estuvo con Macri. ¿No estuvo con Macri? Es mentira, Ayuso no estuvo con Macri. Es mentira, no lo conoce. Bueno, podría haber estado con Macri. No ha matado a nadie, no ha robado 9.000 millones de dólares, pero ha sido un desastre de presidente. Hay que reconocer que como guapo y bien atildado, no lo hay igual. Y el tío habla divinamente. Pero estuvo en el gobierno y subió la deuda con respecto a Cristina Kirchner. O sea, que Macri es un Rajoy guapo, pero en el panorama argentino, Macri es de lo bueno. En el panorama argentino, el que está cortando el bacalao es Milley. Y dentro del PRO, que crea Macri, tienes a Patricia Bullrich, que vale 20 veces más que él. Y sobre todo, que Macri ya estuvo en el poder. Está como Aznar, estorbando. ¿Qué hacen los expresidentes? El otro día Victoria Villarruel lo explicaba aquí muy bien. Decía, él defiende cosas en público que luego a la hora de la verdad no vota en el Parlamento porque tienen ese miedo escénico a no poder enfrentarse. Exactamente, es lo mismo. Otro rico. Bueno, los Feijós y los Rajoy. Sí, pero bueno, allí por lo menos Macri es millonario y tiene el Boca Juniors, que era el presidente. Ahora se fue del Boca Juniors y es como el Barça. Bueno, vamos a hacer una pausita. Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo está como estos días atrás. Algún chubasco por el norte que los pone las diputaciones normalmente y paren de contar. En Madrid, 25 grados. La máxima nacional, Sevilla, 33. Y la mínima, Soria, que esta ni es mínima ni es nada. 11 grados. A ver si ya nos acercamos a todos los santos y empieza a hacer lo que tiene que hacer en estos tiempos. Así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando, Loonfai. Loonfai, Federico, que es esa aplicación fantástica que permite a las empresas hacer más atractivo su puesto de trabajo y así atraer y retener talento. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues permitiendo a los empleados poder hacerse adelantos de la nómina en cualquier momento del mes, solo con una aplicación, dándole a un botón y sin ocasionar ningún problema a la compañía. Loonfai siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y la bolsa? El IBEX 35, Federico, hambre con ganancias. Está anotando en este momento un 0,94%, lo que le permite subir por encima el nivel de los 7.453 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Y esto, pese al cierre negativo el viernes de Wall Street, pero los analistas están descontando de manera positiva la rebaja de tensión sobre la deuda pública española y alemana. Ha bajado ligeramente y esto parece que abre menos incertidumbre sobre la economía española a esta hora. Ya veremos qué pasa. Yo empiezo a pensar que... Cuando va el día, la semana, quieren subir el salario mínimo, en fin. Esta tarde a las siete y media, en la Fundación Valentín de Madariaga, en Sevilla, estaré encantado de recibir a los amigos que se interesen por sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Sí, que es casi una redundancia continua, ¿no? Porque los sentimentales son mediocres, se sienten ofendidos y agreden. A mí no me ha quedado claro de qué va, Juan Carlos. Está encadenado. Sí, sí, sí. No sabes a qué se refiere. Oye, pues tú entras en el Consejo de Ministros y los puedes ir clasificando. Hay cuatro hierros o ganaderías. La única inclasificable sería Margarita Robles. Esta es lo tiene todo. Es sentimental desde tiempos de Belloc. Sí, pero ya no es muy sentimental. No, ahora es peor. Ahora es devota, sierva de Sánchez. Es decir, ahora es, no sé, una esclava. Sí, es más de Sánchez de lo que fue nunca de Felipe. Es que ella era de Belloc. Ella y de la Vega Vogue, ¿eh? ¿Se acuerdas que competían? Cuando tenía interior, pues ella tenía interior. Ella es jueza del Supremo. O sea, no tiene ningún motivo para prevaricar. Tiene un puesto asegurado a la salida. Y sin embargo es la que ha liado ahora con el escudo antimisiles. Es evidente que no ha querido el escudo antimisiles España porque Podemos no le da la gana. Y entonces ella ha tenido que decir, dice que no se lo habían ofrecido. Pero que tantas renuncias. A ver, ya Podemos la forzó en su momento a hacer un numerito con el tema del CNI muy vergonzoso. De vergüenza total. Ahora con el escudo antimisiles, que no es una broma. O sea, es si estamos o no estamos bajo la protección de un escudo propio. Contraputil. Como la cúpula que tiene Israel. Sí. La cúpula de Israel. Y la que creó Reagan en Estados Unidos. Sí. Es decir, ¿queremos estar en ese proyecto? No. Yo creo que sí, ¿no? Sí. O queremos ser los vulnerables de Europa frente a una eventual guerra mundial. Que ya no es una cosa que parezca de ficción, sino que empieza a ser un escenario posible. ¿No? Sí. Hombre, esto no es una broma. O sea, no se puede bromear con esto. Bueno, ¿sabes lo que me temo? Hay quien dice que en realidad Sánchez lo que quiere se le da a Felipe González como jefe del lobby marroquí. El que va a entrar en el escudo antimisiles es Marruecos. Como le dejen, el que entra es Marruecos y no España. O sea, hemos llegado a un nivel de tal de degradación que resulta que Marruecos defiende más Occidente que España. Bueno, si el escudo... Bueno, hay Portugal, que Portugal entrará, pero España se va a quedar ahí porque tenemos un gobierno comunista. Este fin de semana que ha sido la cumbre hispano-alemana, Scholz ha insistido en que se hizo ese ofrecimiento. Insistido delante del rey. Realmente irá a tirar las patas cortas. ¿Cómo se te ocurre decir? No, es que no nos lo han propuesto. Porque eso dura dos días. Bueno... Se sabe que si te lo han propuesto lo dirá y lo ha dicho. ¿Cómo no lo va a proponer? Y lo ha dicho. Si es el cuarto país de la Unión Europea. Claro. Claro que lo ha propuesto. Ahora, si depende al final de Estados Unidos, por razones tecnológicas y tal, por supuesto que Marruecos va por delante. Sin ninguna duda. Porque para Estados Unidos es un socio más fiable que España. Bueno, y sobre todo es por el que ha apostado hace tiempo y Marruecos ha sido fiel a Estados Unidos y a Francia. Y es por el que ha apostado el presidente del gobierno español. Exactamente. ¿Alguien sabrá alguna vez qué había en el móvil? Porque todo viene por el hackeo del móvil. Primero el de Begoña, que está con los empresarios marroqués. Haciendo el zángano. ¿Qué se le ha perdido a la mujer del presidente del gobierno con los empresarios marroqués? Pues que le pillen el móvil. Y con el móvil de ella hackean el de él, claro. Y entonces, a partir de ahí, de pronto, en una semana va a ir a reconocer la soberanía del Sahara. Y nos quedamos sin la mitad del gas de Algeria y al doble precio. Y permite que le inviertan la bandera y el escudo. Ah, eso, por supuesto. Y se condena mundialmente al régimen marroquí por una matanza en la frontera. Y nuestro ministro del interior, que en su día fue un buen juez, tiene que incurrir en la vergüenza de decir que es un aliado fraternal. Sí, fraternal suyo, que conocerá. Ahora, en una hora, van a coincidir precisamente Pedro Sánchez Zapatero y Felipe González. Sabéis que esta semana estamos en mitad de los actos de conmemoración del aniversario de la llegada del primer gobierno socialista. Ahora, pregunto, preguntar no es ofender. ¿Es verdad que José Bono y Felipe González tienen la nacionalidad dominicana? Yo lo he leído, desde luego de Bono, seguro, y de Felipe González lo he leído en medios fiables. Hombre, porque, claro, eso... ¿Por los servicios prestados? No, pues son un lavado de dinero. ¿Para qué quieres una doble nacionalidad? La nacionalidad la tendrás que justificar con algo, ¿no? Felipe González no tiene que justificar nada en América. O sea, es famoso y ya está. En la República Dominicana pagarían por cenar con él. Las cosas son así. Pero Bono no es tan famoso. Bono no, pero Bono estuvo en el CNI. Bono publicó un libro en Planeta que no ha leído nadie, pero todo el mundo tiene. Porque, ¿qué es lo que tenía el libro de Bono? Bueno, el capítulo de nombres citados. De todos tiene la carpeta del CNI. O sea, Bono tiene pillado a todo el mundo. Bono es el tío millonario que se ha hecho rico cuando con el sueldo de Castilla-La Mancha de Tol, protegido de Pedro J. en el mundo, cuando se luchaba contra la corrupción en general. Pero nunca Bono. Bono cuyo hijo compraba caballos de un millón de euros en Alemania. ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿De dónde? Bueno, pues se sabía en parte de dónde. Pero el que sabía a dólares, pues no puede parar. Pues el que quiere ser rico, quiere ser rico siempre y siempre más. Y ese es Bono. A mí lo que me han dicho es que ahora está en la construcción. Sabes que el gran negocio en todos estos países es construir en torno a un campo de bolsa. Puerto Rico es el modelo. Tú tienes una zona que naturalmente te tienen que habilitar. Tienes contactos. Huanshi, que dicen los chinos. Si tú tienes huanshi, tienes espacio para el campo de golf. Y a partir de ahí tú construyes. Y llegan los norteamericanos, que aquí tienes buen tiempo para jugar al golf. Y entonces no salen de allí. Allí en los mismos edificios en Puerto Rico. Pues así, y es lo que imitan ahí. Tú tienes cuatro o cinco grandes edificios. Son restaurantes de lujo, spa, expo, masajes, masajas, final feliz, pilar agridulce, lo que te pille, lo que quieras. Y si no, bambú. Y tienes de todo. Y se vuelven a Estados Unidos sin haber salido de la urbanización. Y se dejan ahí la pasta. Pero tal, ese es el negocio. Pero, ¿para qué quiere la nacionalidad dominicana Felipe González? Si es que la tiene. La de Bono, ya imagino, para lo que la tiene. Alguien que se ha hecho rico en Castilla y la mancha. O sea, es capaz de hacer... Bueno, ¿qué no hará en la República Dominicana? Pero tiene una suerte tremenda. Porque sobre José Bono no se ha puesto nunca la lupa. Es decir, que es un caso bastante especial. Porque... Hasta a Pepiño le pillaron. A todo el mundo le han puesto la lupa. Y a José Bono no. Porque él puso el CNI. Era la lupa. La lupa era él. Ya digo que ese libro, que es ilegible, pero tú vas atrás y hay un montón de nombres, todos los cuales saben que Bono sabe algo. O pueden suponer. Sí, porque la verdad que no tiene mucho sentido, que es lo que decía Juan Carlos, que nunca una pregunta tan evidente es ¿Este hombre de dónde ha conseguido tantísimo dinero? Porque es que no se puede explicar y nadie intente dar con la respuesta. Nadie lo ha querido investigar en los medios. Él siempre ha tratado muy bien a algunos medios. Yo recuerdo que... En Castilla y la mancha, que yo ahora vivo en Castilla y la mancha, a Bono se le sigue respetando mucho y es una especie, digamos, de el gobernante que uno debe ser. Sí, el modelo. El modelo. Ese es bueno. Porque duró. Que eso también los políticos lo aprecian mucho. Era bueno porque duró. Bueno, también duró Puyol y... Eso tan bueno. Sí. ¿Y no es un modelo? ¿Cuál es el modelo de todos estos? Sí, sí, es verdad. Tienes razón. Sí, bien pensado. Ahora sería el modelo. Bueno, bueno. Y si pudiera encontrar un Puyol Sánchez, se veía eterno ya. En fin, una pausita. Una pausa. Óptima mayores. Sí, antes vamos a dar un consejo para todas aquellas personas mayores de 65 años, Federico, que tienen un piso en propiedad pero que necesitan liquidez para pagar deudas, para pagar un cuidador, para hacer frente a los gastos de una casa, hacer la compra, pagar la luz, la calefacción, en fin. Y no apagar la calefacción. Lo voy a contar, que no sepan los oyentes. Bueno, lo que nos contaba el de óptima mayores es que van los hijos. Porque los padres, además lo típico, pues con la vejez, uno se vuelve a varo y quita la calefacción. Y por ahorrar. Claro, bueno. Y baja la luz. Bueno, y Federico. Y entonces, claro, se mueren de frío. Sí, sí. Yo lo recuerdo, lo recuerdo. Este verano hay al menos siete veces más muertes por frío que por calor. La única diferencia es que el calor es un golpe y salen las noticias y el frío es una cosa que te consume lentamente y no salen las noticias. Pero mueren de frío. Eso es muy de posguerra, pero es que los tiempos que vienen en España van a ser muy duros. Se parecen un poco a ti. Entonces nos contaban que son los hijos los que van a hacerle la consulta y tal los que quieren que sus padres tengan dinero para que no aparezca la calefacción. Claro, de esa hipoteca, señor. Vamos a dar el teléfono gratuito donde se pueden informar. 900-800-864-900-800-864 o en hipotecasenior.es. Bien, antes de irnos a los oyentes, estábamos comentando una cosa que es la situación político-penal, político-judicial de momento del enterrador Salvador Illa. Se nunca ha visto un nombre tan inadecuado, Salvador. O sea, tiene en su haber moral 140.000 muertos, lo mismo que Sánchez. Pero además, un hombre que en la Unión Europea, cuando se reunieron para hablar de la compra, de la adquisición de material sanitario, ya sabiendo que había una pandemia, dijo que España no necesitaba, que ya tenía suficiente. Y luego hubo una falta, una escasez de batas, de mascarillas, de mascarillas, de equipos. Exacto. Entonces, eso, ya solo por eso, es decir, en el caso de que fuera un error, simplemente, vamos a darle el beneficio de la duda, es suficiente para que te quedes callado unos cuantos años, porque luego ha habido muchos muertos. Y una parte de estos muertos no son por culpa de material, ¿eh? Entonces, no solo no se queda callado, es que presenta un libro, se reúne todo el gobierno de España en la primera fila, en la presentación de su libro, y empieza a culpar a una presidenta autonómica, por supuesto, su enemiga favorita, pensando que, claro, como es el muñeco de las bofetadas de la izquierda, pues desvía la atención, y seguramente desvía la atención de muchos, ¿no? Esa tarde. Esa tarde. Porque resulta que esta mujer lo denunció. Eso es. Y a diferencia de las denuncias a Ayuso, que todas han ido a tacho a la basura, porque son basura, en cambio de ella hay dos que están prosperando, además, a gran velocidad. Una es de 10 millones de euros, solo por la basura de batas que compró. Imagínate todas las compras que hizo, que son de decenas de millones de euros. Pero esto, de 10 millones, batas, basura, que hubo que tirar nada más llegar. Pero es que yo no sabía, además, que es que ella... Yo sabía que eran, digo, yo me reía siempre, los chinos de San Cugat y el chino de Zaragoza, sito en San Marino, que fueron los que sabemos, desde el principio, que eran beneficiarios. Pero vamos a ver. Pero, ¿cómo van a traer los chinos de San Cugat seis aviones? Primero, si están en San Cugat, no serán muy poderosos como chinos. Estarán en Shangai o donde sea. Y luego, el de Zaragoza. Desde cuando los de Zaragoza tienen la empresa en San Marino. Eso no es una empresa. Desde cuando se hacen adquisiciones de mucho dinero y mucho material a empresas que, cuando más a la sede, es un garaje que está cerrado hace 10 años. Es muy raro que se hagan compras a una empresa que está precisamente en tu pueblo, Salvador. Sí. La Roca del Vallés. Es extraño, eso es extraño, Salvador. Sí. Es extraño. Muy extraño. La Roca. Y, claro, el problema es que este hombre, que eso, o sea, lo que hemos dicho hasta ahora atañe a la moral privada. Pero luego, en cuanto a la cosa de la ética política, Salvador Illa representó durante años la parte no nacionalista del PSC. Es decir, era apreciable porque en un partido que estaba defendiendo, por ejemplo, en 2012 defendía el referéndum de autodeterminación. Y que tiene toda la responsabilidad de que siga vigente la siniestra inversión lingüística y todas estas cosas, pues tenía un pequeño sector antinacionalista y él era el representante porque estaba en Sociedad Civil Catalana, nada menos. que ahora sea Illa justamente el que se vea en la tesitura de hacer de servidor fiel de Aragonés, que es lo que te va a pasar Salvador, vas a ser el empleado de Aragonés. Eso sí que es caer bajo. Lo que tendrá que un tío tan alto es lo que tendrá que agacharse. Hay que recordar que también, aparte de Ayuso, la causa que se mantiene viva aquí en España fue una denuncia, a raíz de una denuncia presentada por Vox, a pesar del criterio de la Fiscalía, contra tres exaltos cargos del Ministerio de Sanidad. Dos, una directora general y creo que un secretario, no sé si es el secretario de Estado, bueno, cito de memoria, y claro, es lo que comentábamos del libro, es que en la página 5 o en la página 6 ya, Illa da el listado a modo preventivo, lógicamente de defensa, de todas las personas que formaban parte de ese comité de expertos. Y da con los cargos, nombres y apellidos. Ojo, ojo, que aquí estáis todos y yo... Y efectivamente, todos deberían haber, 140.000 muertos, dos tercios por lo menos se podían haber evitado perfectamente. Y esto es por contratos, por contratos dudosos que durante la pandemia se adjudicaron desde el Ministerio, las altas estancias del Ministerio de Sanidad. O sea, que el libro de Illa quizá es una advertencia. Es como el de Bono. Es ojo que tengo la carpeta. Es una advertencia y yo creo que al mismo tiempo es su defensa personal ante lo que pueda suceder. Bueno, y su anticipo de planeta que no hay que... Sí, bueno. Bueno, ahí estaba que le hubiera se aplaudiendo. Pero ahí hay un momento tremendo que demuestra la decadencia ya absoluta de Cataluña. La Porta, cuyo hijo fue detenido ayer y el Barça fue detenido placado y humillado en el Bernabéu y Xavi un poco más y acaba también de cualquier manera en el Budabar pues hizo su campaña electoral poniendo un enorme cartel en el Bernabéu. Sí, es verdad. Decía, estoy de vuelta. Ganas de volver a veros. Ganas de volver a veros. Efectivamente, ayer nos vimos. Payaso. Pero bueno, pero es que Illa su campaña la hace contra Ayuso y llega a intervenir la Comunidad de Madrid lo que no interviene en Cataluña lleva a intervenir Madrid con el aplauso de toda esta gentuza que es gentuza del PSOE cuando Madrid con mucha diferencia había sido la única comunidad que con criterio científico plantó cara. La primera que cerró las escuelas y la primera que las abrió. La primera que siguió las aguas residuales y fecales de Madrid para ver cómo iba a tal. Si el gobierno el español fue a rastras a rastras en todo lo que hacía Madrid después de insultarla la imitaba. Fíjate que hay otro dato en el libro donde precisamente cuando acabaron interviniendo porque era la víspera de las elecciones. Cuando interviene Madrid él cuenta en el libro cómo ya la última llamada que hace Illa es a Pablo Iglesias y le consulta a Pablo Iglesias oye tengo que hacer esto tengo que intervenir y Pablo pues si tienes que hacerlo hazlo. Sí pero ¿por qué Illa menciona en ese momento en ese instante a Pablo Iglesias? Aquí no se libre a nadie. Porque es vicepresidente del gobierno y responsable de las residencias de las residencias sanitarias. Pero no es casual. Pues ha negado cuando no hay más que ir a la hemeroteca y comprobar que era el responsable los responsables de las residencias en toda España y en Madrid era un señor llamado Reyero de Ciudadanos que es probablemente de todo la banda de Aguado que era una banda salvo Marta Rivera de la Cruz que era persona y es pero el peor el más cobarde el más miserable que no pisó una residencia nunca es Reyero y saca ahora el mismo día en que por mala idea porque bueno se puso a Bascal y bueno se puso además en el discurso de Viva 22 o como se llame la cosa de Vox que además ha sido un éxito absolutamente apabullante bueno presenta entonces a ver las residencias vamos a ver las residencias como sabe muy bien Rocío Monasterio dependían de Pablo Iglesias que además dijo lo dijo en público asumo la responsabilidad porque era la vicepresidenta y de asuntos sociales vicepresidente del gobierno y de asuntos sociales que luego ha repartido entre las gallinitas pero esto es el primero y el técnico el del gobierno era el de Ciudadanos gran traidor igual que Aguado la prueba de hasta qué punto en Madrid era evidente que eran traidores estaban todo el día jorobando a Ayuso todo el día con Sánchez y con Illa cuando llegaron las elecciones ¿qué pasó? no salió nadie de Ciudadanos es que ya no engañaban a nadie pero habían tratado de engañar a todos son los dos responsables Aybox se ha columpiado de una manera dramática pero dramática pero la cuestión de fondo no es Vox la cuestión de fondo es que hay 140.000 muertos a los que la Fiscalía el siniestro Navajas dijo que no no tenían derecho a recurrir a la justicia que se lo negó el Teniente Fiscal de la Fiscalía General del Estado el segundo de la señora de Garzón el abogado del narco es que el nivel de putrefacción de la Fiscalía en España esto lo hizo Navajas para tener una jubilación cómoda no sé si un despacho pero ¿cómo se le va a negar a ningún español el acceso a la justicia? pues se lo negó bueno pues se tendrán que ah no eso volverá y seguir insistir y no a Europa pero pero ahí hay una cuestión siempre encuentran alguien porque los comunistas esto lo hacen muy bien alguien que diga ay es que en mi residencia yo tenía un tío tal ay Ayuso no Pablo Iglesias Turrión Reyero no se llama Javier no sé cómo se llama Alberto Alberto Reyero Alberto Reyero es el de tal pregúntale porque estaba ahí estaba todo el día con ella todo el día apuñalando a la presidenta o sea pregunta ya verás como la regordía de Podemos no de Quique Reyero quién es Reyero quién es Reyero si es que no saben nada seguramente si tú buscas en Google acabo de hacer el ejercicio competencias de iglesias y tal las 15 primeras entradas señalan el bulo de que iglesias tenía las competencias el bulo de que tenía tal bueno pues que se vayan al bue del 19 de marzo yo no digo más que él diga que es un bulo que se vaya al bue yo creo que la prueba es el libro de Illa además es que es el libro de Illa o sea por qué tiene que recordar esa llamada que no aporta absolutamente nada es el de un chivato claro y muerto de miedo porque sabe que ahí esos muertos le pasarán factura si no se le aparece por la noche pues se le aparecerán por el día pero más tarde o más temprano lo pagará en fin vamos con los oyentes tenemos una buena noticia para los ecologistas hemos encontrado una nueva especie en el reino no voy a decir animal en el reino de España y lo dejamos aquí de andar por casa es un tipo de ser poco común que se caracteriza por confiar en el presidente del gobierno procede de tierras gallegas aunque habita en la actualidad en los despachos de Génova así que si os parece después de ya lo han nombrado ya está la taxonomía hecha lo tenemos que consultar con Miguel del Pino que está escribiendo unos artículos sensacionales en libertad digital Miguel del Pino es catedrático de ciencias naturales lo digo para que tomen nota la bifauna ecologeta que tomen nota ya está y tiene nombre en latín todavía no pero no será pillados para mañana ya seguro que nos han mandado alguna propuesta y tras la pausa vamos a escuchar a ver si hace bien en creer a pies jundillas feijo lo que dice el presidente es la mañana es radio bueno vamos allá a ver los oyentes dices que hay es una especie nueva es un toque de atención bastante claro y evidente porque todos los mensajes van en la misma dirección Federico pocas veces ocurre esto se divide un poco el contestador hoy no todos van en la misma dirección y apuntan a feijo lo que debería hacer o más bien lo que no debería hacer ahora me choca el cariño con que se trata feijo es decir el empeño en ayudar a feijo tiene la suerte de que de momento no hay rencor llegará pero de momento hay un empeño en que venga venga o sea hazlo bien venga que te apoyamos es que me llama la atención se me escapa hasta a mí pues vamos a empezar por ahí a ver si debe o no fiarse de Sánchez para la renovación de los órganos judiciales y terminamos con con Yolanda Díaz con la vicepresidenta del gobierno confesaba que lloro cuando se aplicó el 155 en Cataluña Yolanda Yolanda Pequeño spoiler tiene casi casi la misma credibilidad que el presidente del gobierno señor Feijo no se deje usted engañar ni embaucar por ese señor que preside el gobierno sabe usted que es un mentiroso compulsivo los que votamos al PP dejaríamos de votarle eso se lo prometo pasaríamos a votar a Vox tiene usted que hacerle cumplir la constitución para que cumpla algo en su mandato porque no cumple nada que pasan las leyes por ese sitio no sé por qué se me viene la imagen de cuando Satanás intentó convencer a Jesucristo en el desierto Feijo no pactes no te fíes no te fíes que está Satanás con piel de cordero que Antonio no se puede fiar nadie la pregunta es ¿se puede fiar Feijo de Feijo? Feijo y su partido popular no se deben dejar engañar por Pedro Sánchez porque les va a engañar otra vez primero hay que cambiar la ley y luego pactar y atenta a los pocos votantes que a lo mejor de Vox piensan votar nuevamente al partido popular porque esto es lo que van a tener ahora resulta que apoyaba el golpe de estado en Cataluña pero Yoli no se puede jugar a peluquelía de Yongueras a Barrio de Salamanca a Gueto Obrero en Ferrol no se puede ser comunista pijo progre todo a la vez Yoli tienes un cacao mental ay la Yoli en casa de su papá como en casa del Coletas Yolanda Díaz lloró cuando se aplicó el 155 y miren que dice así como quien no quiere la cosa estaba yo en casa de mi padre en Oleiros Oleiros de los más ricos de Galicia como diciendo estaba yo en casa de mi padre en Pozuelo y bueno y lloré y lloró esta pero como no va a llorar que os extraña si esta es la que ante Navajita Platea casi se cae del taburete en la entrevista en la sexta y también llora cuando se aplica la legalidad pues que llore cuando no se aplique la legalidad que es lo que tiene que hacer esta demócrata de pacotilla Yoli tenacillas es muy sentidinha hay que entender es muy sentidinha él es muyto de vicar y ha de chorar ten muyta murriña siempre a mi lo que más me gusta de la rubia gallega no es que llore son los golpes de cabeza que se da cuando habla a derecha a izquierda en frente para atrás es verdad y aquel golpe que se dio con gorilas en la niebla cuando saca Navajita Platea una ampliación diez veces ampliada la Navajita aquí recuerdo del escorial y entonces lo saca ahí con una navaja abierta sanguinolenta y tal y hace así boom y se dio un golpe de verdad se pasó no vio bien porque esto con la luz engaña hizo así el gesto ella pensó que quedaba el bucle y hizo clonk y Pablo se ha matado no fue en el mismo programa donde pillaron a Errejón jugando con el bolígrafo que se le dio el bolígrafo se lo comió el mismo día no sé el mismo día o el mismo programa el mismo programa pues bueno y las ha hecho de todo ahora ahora Pablo Iglesias le ha declarado la guerra a los a los calzoncillos Newt Tricola bueno está todo el día insultando a Ana Pastor pero además insultándola en su estilo o sea sacio salvaje ahora nada parecido a la BBC el otro día me volví otra vez a enganchar con la destitución de Quasi el anterior secretario del tesoro le estaba esperando un dron en el aeropuerto un dron que él venía del Fondo Monetario Internacional se lo iban a cargar en Downstreet cuando llegase y entonces una cámara le estaba acompañando desde su llegada al aeropuerto hasta Downstreet para que no se le escapara pero un dron era un dron que seguía el coche de Quasi del anterior secretario del tesoro entra en Downstreet se lo carga para echarlo se lo carga atrás sale él está encantado saluda a la cámara y el dron le sigue a su casa a ver si era suyo esto es maravilloso lo estaba protegiendo oye esto de que te destituyan por londres porque como diría el caudillo nosotros teníamos la motocicleta no hemos llegado todavía a eso es que es verdad se han contestado por la moto enviaba al motorista llegaba al motorista el motorista el motorista pero pero es maravilloso si 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 oye que da miedo le llaman para destituirlo y le están esperando la cámara para retransmitirlo en directo en la BBC pues él lo puede denunciar por racismo es que yo creo que es racismo bueno yo estoy perplejo ya no puedo ver ninguna serie inglesa resulta que ahora para luchar contra el racismo la mitad de los actores son negros y por lo tanto nunca ha habido un problema racista en Gran Bretaña que inventaron la raza o sea bueno que no hay pero yo creía que era una cosa de Gino Austin que había sido una gracia no 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 ayer vi una serie la tuve que dejar digo pero vamos a ver pero como que en los años 50 estaban casados los negros y los blancos ayer vi la basura esta de Elvis empecé a verla que es una porquería y tal una especie de nena haciendo de Elvis una cosa grotesca pero estaban todos mezclados es como es ahora por cuota negros y blancos pero vamos a ver que en Alabama los negros estaban con los negros y los blancos luego ha mejorado la cosa pero entonces años 50 eran como eran las obras literarias eran lo que son han prohibido Huckleberry Finn dice que es que hay que ver es que claro y Tom Sawyer pues es que el indio es malo es que era malo es que no puede ser malo un indio en el libro claro y entonces como está prohibida pues fuera bueno pero claro pues yo te recomiendo que te enganches a la BBC porque te lo vas a pasar está claro que la expresión te van a enviar un dron significa te van a destituir exactamente eso eso lo podemos aplicar aquí también a doña Pisto Manchego igual le enviaron un dron mira Pisto a ti te caerá un dron cualquier día Eva Alegría a Eva Alegría que se le ve medrosa esa Eva Alegría dice me van a echar porque además dijo Sánchez que podría ser candidata su señal de que viene el dron entonces ella irá en el ave y dirá pero tengo encima el dron sí porque al menos el motorista de Franco también lo enviaban para nombrar no solo destituía también nombraba pero el dron no el dron solo pasa ese momento en que hay uno que dice Marifeli me ha nombrado ministro te lo juro el franquismo tardío tiene esas cosas oye pero es cierta la historia que yo nunca me he acabado de creer de que hubo un nombramiento de un ministro que estuvo tres años asistiendo al consejo y que había sido un error no fue Julio Rodríguez el de educación por otro que se llamaba igual Julio Rodríguez o sea que fue de verdad de verdad este es el que el problema es que este creó el calendario tres años estuvo yendo al consejo de ministros no fue año y medio más o menos bueno oye no es poco tiempo no no pero es en ese año se cargó el calendario escolar sagrado en toda España decidió que el curso empezaría en enero y claro como lo había nombrado Franco que estaba en las últimas ya nadie quería discutir bueno pues se lo ha nombrado Franco pero era otro que se llamaba igual exactamente igual era también rector de una universidad maravillosa entonces confundó el calendario juliano con lo cual hubo vacaciones desde septiembre hasta enero y después de enero juerga y huerga fantástico pero no contento con eso se declaró poeta y un día escribió en el ABC una página eso sería una ansonada pero salió toda página las cosas que tenían los ansones que empezaba así el poema yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche no, no, no no me lo puedo creer yo también puedo escribir los versos más tristes que te has creído Pablo yo también yo también os habéis creído en Chile y estuvo un año y medio este hombre de ministro si ya el poeta fue al final de su carrera yo creo que eso fue lo que ya hasta aquí ahí entraría no sé Ricardo de la Cierva alguien dice esto no puede ser excelencia eso no puede ser merece novela esta historia oye parece fascinante un año y medio en el consejo de ministros que en realidad se han equivocado y no eres tú el que quieren nombrar pero nadie se dio cuenta o sea que sabes lo que pasó sabes lo que pasó y nos estamos viendo pero es que es tan buena y además como Jano es tan joven estas cosas hay que contarlas cuando en el 74 en el golpe de los claveles que Franco con la flevitis había recuperado y Juan Carlos se quedó en tierra de nadie y tal de un consejo de ministros entonces el jefe de la policía político-visual era Juan Luis de Brián siempre mandando el jefe de informativos de televisión española y habían grabado el asalto a la embajada española en Lisboa donde robaron cuadros le pegaron fuego tal y cual y entonces están estaba Franco detrás había una cortina detrás de la cortina estaban conectados todos los aparatos para que no le den tal porque estaba muy delicado caudillo y tal y cual estaban todos informados el consejo de ministros y Franco aquí con la cortinilla y entonces ponen hacer un resumen cuatro horas grabó está grabado y llevó a Cebrián lo cual le hicieron un resumen de una mucho largo que era tremendo era muy violento y tal Franco impertérrito como toda la vida y entonces al acabar dice Habanillas explique este este film y entonces dice esto me lo contaba Pío entonces digo excelencia pues en fin estos momentos de tumulto las revoluciones pues claro el pueblo y entonces se oye al final de la sala a la altura de la cortina plebe plebe pero él estaba detrás de la cortina no, no él estaba delante y detrás de la cortina porque estaba conectado sí, sí estaba habían retrasado la mesa para que estuviera pegado a la cortina me he imaginado saliendo solo a la cabeza no, no como el mago de off no, no, no estaba en la cortina y detrás de la cortina estaba Vicente Gil el médico viendo a ver cuando iba subiendo y bajando la cabeza pero cuando a palabra pueblo contestó plebe ya inmediatamente dieron por hecho que Franco vivía y además que Portugal estaba perdido y que matizaba exactamente lo dejó dice no, no ya quedó claro todo ya no había más que discutir la plebe nos vamos al corte inglés sí, sí sí, sí sí, sí sí, tengo que recordar otra vez porque solo quedan unos días de la semana de los ofertones de Hipercor y Supermercado del corte inglés hasta el 19 de octubre por ejemplo el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de leite de la alacena pieza de 7 kilos solo 99 euros y los filetes de pechuga de pollo 6,95 el kilo y además en la semana de los ofertones 15% de regalo en todas las compras en frutería carnicería y pescadería superiores a 20 euros 7 días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones solo hasta el 19 de octubre en Hipercor Supermercado del corte inglés en la tienda en la web y en la aplicación bueno y lo regamos con un balduero federico ¿te apetece? sí, un balduero 6 años que está entre los 70 mejores vinos del mundo oye o el 12 años que está en el grupo de los 7 magníficos tenemos que empezar a hacer la bodega para navidades ¿te parece? poquito a poco eso sí que no se siente balduroncasa.com aquí podemos hacer nuestro pedido en las tiendas gourmet del corte inglés por supuesto y en el 600 600 040 nos vamos rápidamente enseguida llega Vanessa a contarnos lo último de la política y luego en la crónica rosa en Lourdes ¿qué ha aparecido Tamara? ¿en Lourdes? ¿en Lourdes? en Lourdes vestida de enfermerita ¿cómo que de enfermera? de enfermera de Lourdes vestida de enfermera sí, vestida de enfermera va muy guapa de enfermera ¿y cómo? es un vestido azul oscuro que lleva una cosa cruzada así un vestido camisero pero no es una cosa de fantasía no, no, es rigurosamente cierta no, digo lo de enfermera no, no pero pues eso yo sabrá si antes no sé en todo caso eso cambia las apuestas los que hemos defendido que para Navidad volverás cuando vas a Lourdes vas a pedir un sobre todo es un cambio de registro para agradecer o para dar gracias más bien vas a pedir eso es lo que vamos a dilucidar pero vamos con delicadeza como el sexador de pollos ¿no? o sea ¿qué buscaba en Lourdes Tamara aparte de hacer el bien y estas cosas y la foto la foto ella está muy guapa quizá hay una vocación ahí creciente no, no la vocación la hay y como no acabe con Higo o con alguien teniendo niños está a los 55 está de en las misiones bueno puede ser pues puede ser puede ser si es posible en las misiones de Telva mejor o de Ola no hombre pero eso puede en las misiones bueno vamos es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno Vanessa vamos a ver ¿ha sucedido algo? bueno fijaros la poca confianza que tiene el ejecutivo en sus propias medidas que hoy ha estado Nadia Calviño en Radio Nacional y ha dicho que hasta que no haya paz en Ucrania la situación económica va para largo esas han sido las palabras de la ministra ha negado Calviño esa información que conocíamos estos últimos días de que Bruselas habría amenazado con no entregar más fondos a nuestro país por la falta de transparencia y ha dicho a la ministra que es que eso no se ha entendido bien que ella sí que comparece cada trimestre y que además hace ruedas de prensa y presentaciones de hecho en unos días ha anunciado que va a pedir un nuevo paquete el problema es que es mentira no comparece y lo que dice es mentira y además su marido se lleva un porcentaje de los fondos España no ha repartido ni siquiera la mitad de los fondos no llega al 30% y lo que ha repartido no es transparente exactamente porque lo lleva el marido de doña Nadia o nada Calviño pues ha dicho que antes del día 11 va a pedir un nuevo paquete así que ahí vamos a ver no sé por pedir pero si es que además no tiene capacidad de repartirlo si es que son unos inútiles entre lo que roban y lo que no saben también ha estado Abascal en Telecinco ha sido preguntado de forma reiterada por la libertad de prensa por la postura de Vox a este respecto y Abascal ha respondido ha dicho que va a revisar la concesión pública de un medio de comunicación que entre otras cosas lo que hizo fue alentar el golpe separatista en Cataluña yo creo que ha hecho Vox a D una referencia muy directa a un medio de comunicación concreto no es una referencia a todos los medios de comunicación que evidentemente tienen libertad de información y hay libertad de prensa pero igual que los políticos además en representación de los ciudadanos tenemos el derecho de contestar faltaría más es más Telecinco solo por Sálvame habría sido cerrado hace tiempo en cualquier país europeo desde luego Berlusconi no hace en Italia lo que hace en España por ejemplo crear tribunales paralelos y declarar en reo de violencia de género a alguien que la justicia se ha negado reiteradamente a condenar como ha hecho Basile lo que hace Basile en España no lo hace Berlusconi en Italia eso se hace aquí porque consideran que somos una colonia y desde luego solo por eso tenían que haber perdido pero ya la concesión tiene que haber propiedad privada de medios y que cada cual se atenga a su responsabilidad y hasta el código civil el penal y el mercantil es que la mandanga de la concesión es una una esclavitud está siempre en manos del político las manos del político y yo espero que el cambio tecnológico y en los agitos de consumo que ya se está produciendo haga lo que no ha hecho nunca el gobierno de España que es poner orden y deliberar la competencia ningún gobierno ha querido hacerlo al revés cada vez son más fuertes los vínculos y encima las mafias roures y compañía a través del fútbol la liga y tal que son mafias mafias organizadas pues pero mafias mafias catarís o sea mafias de lo peor han tomado esta especie de tinglao siniestro el duopolio televisivo y el triopolio radiofónico que también existe pero yo creo que en esto como en otras muchas cosas los ciudadanos van por delante de los políticos y se ha visto los que saben manejar un móvil saben bajarse un podcast pero no todo el mundo pero ha habido dos hechos por ejemplo que lo hemos visto recientemente la cuestión del colegio mayor la aguja como los estudiantes iban en otra línea diferente a los políticos y lo que pasó en el Viva 22 con la actuación de Infoblogger and Company y los meconios la gente va está en otra onda la gente se informa por otros canales pero hay una gente informada y hay otra gente no informada y de que vive ahora el PSOE de gente de un nivel cultural y social bajo e informativo nulo que se informa por televisión ellos son todos fijos pero sus votantes pues no o sea el votante urbano el votante que paga impuestos vota a la derecha eso es evidente y además el que influye en el voto es Jorge Javier bueno cada vez menos cada vez menos no no cada vez menos pero hizo la campaña y todo el bulo en Madrid acordaos cuando llamó Pedro Sánchez a su programa todo todo la campaña de Rocío Carrasco que es la mayor estafa de la historia de la televisión la montan para las elecciones de Madrid hace ahora dos años justos en marzo fue en marzo lo estrenan las elecciones eran en mayo y entonces Jorge Javier iba del bracete con Gabilondo y besuqueándose con los comunistas y se llevaron el tortazo de su vida por eso odia Ayuso como no la va a odiar y está cada día más horrible no sé si era así en Badalona pero yo no lo recuerdo tan malo que produce un producto que es basura repugnante pero también hay que decir que mucha gente es que no se agrada que es lo que pasa con Salvame creo que no lo ve tanta gente o algo así pero en su momento todo el mundo estaba encantado o sea que Salvame no es que Jorge Javier hay un porcentaje de la población española que le gusta eso es contenido y a lo mejor le das otro contenido y también le gusta porque en la España de los años 70 estaba este Joaquín Soler Serrano con un programa en el que entrevistaba tres horas a Julio Cortázar o a Borges y la gente lo veía no pero si eso fuese así y además lo estáis diciendo las nuevas tecnologías es el hecho de Youtube etcétera etcétera y la gente joven especialmente si quisiese ese tipo de contenido en realidad la gente joven tiene hábitos distintos a la gente mayor hay una brecha ahí sí que hay una brecha y no todos buenos pero que los contenidos en la gente joven hay como los mayores buenos, malos y regulares sí, obvio, obvio pero lo que me refiero es la capacidad que tienes de acceder a los contenidos que ya saben cómo buscar entiendo que una persona de los 60 años no si eso está muerto si Telecinco no echan a Jorge Javier porque los tienen pillados o sea nunca un programa que ha sido el sostén de una cadena y que hace un año y medio que es un fracaso no lo echan ¿por qué no lo echan? porque tiene un juicio pendiente de la fábrica de la tele que es la productora donde hay nueve imputados camino de la cárcel entonces tienen pillada la cadena porque es la cadena la que evidentemente ha estado promocionando el delito según la policía de una organización criminal durante nueve años para conseguir ese producto entretenido que era un delito de principio a fin lo sabemos ahora ahora lo sabemos pero lo sabemos porque lo ha investigado la policía todo vino porque la mujer de un juez está un día viendo sálvame y le dice al marido oye Roberto que acaban de sacar la ficha policial de un famoso ¿cómo que la ficha policial? ¿cómo van a sacar la ficha? la ficha policial y lo había grabado míralo pero esto es un delito atroz pero ¿cómo puede hacer esto un policía? eso es robar y ahí empieza el caso ahí tiran del hilo ahí tiran del hilo llevan tres años en la instrucción y lo han ampliado unos meses que acaba ahora en Navidad y de ahí a la trena ¿y por qué no lo echan? no los echan porque están pillados pues y también es porque es como hay un programa ahora también que es como que meten a unos tíos y unas tías ahí en una isla y entonces es como a ver si bueno ese programa es más antiguo bueno pero que tiene mucho éxito yo lo veo porque en Twitter cuando me meto siempre digo ¿esto qué es? ese programa no pretende o sea no pretende a dos pero no porque entiende a dos bueno bueno no sé no 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 Jano no lo he visto no lo he visto por eso no puedo opinar pero me refiero a que a la gente le gusta ese tipo de contenido contenido basura y así nosotros lo seguimos eso al milímetro los meten en islas los meten en casas los meten en granjas hay otro programa que meten parejas y luego meten a otros para que hagan que esas parejas pongan los cuernos a las suyas esa es la isla de las tentaciones hay una versión que lo hacen así pero además desnudos la doctrina yo estoy ahí con Jano pretenden adoctrinar a los chavales para que la fidelidad sea algo absolutamente en extinción y no exista a mi me interesa la versión desnuda y a ti nunca te han llamado para participar no me han llamado y me ofende un poco te quedarías luego claro es que no sé por qué no me llaman como tentador hay un perfil demasiado serio para esto no, no tienes que saberlo no, pero no y además tocas cantas hay un personaje que es el tentador te podrían llamar de tentador vas sin pareja y eres el que haces la tentativa como el cejano de supervivientes yo te veo en plan no te veo yo te veo también pero vivientes no porque es muy pesado la cosa esta de la seducción ahora va a venir el señor Maduro va a venir el señor es todo sexual de verdad seducción no hace falta ese paso está ya saltado ya se salta esa doctrina es mucho el perreo y ala no hay preliminares aquí te mando ya no hay preliminares lo divertido era el juego de la seducción que además cultural que había ahí se enviaban señales culturales a ver hasta donde llegaba que son 10 capítulos donde vas tendríamos que estar si les tienes que explicar en fin bueno lo que nos queda a nosotros es la crónica rosa por delante es que esta mañana llega y dice mira me lo mandó ayer Tamara en Lourdes vestida de enfermerita monísima es que es mona es mona es guapa lo que no sé es porque ahora publica esas fotos me están contando Carlos Pérez Jimeno y Dani Carande que ella es una habitual de Lourdes y que el uniforme de enfermera no es alquilado que lo tiene ella porque lo usa de vez en cuando para acudir a para acudir a peregrinar a ayudar y es verdad que lo de la caridad se debe hacer sin que una mano se entere no me sé bien el dicho efectivamente pero bueno ella me imagino que lo que quiere es enseñar que está en Lourdes que no está escondida en ningún sitio y que está recuperándose de su ruptura tenemos que hablar de qué milagro le ha pedido a la Virgen ahora pues no si va a Lourdes es para pedir milagros pues yo creo que no tiene que ver con su reconciliación pero es una opinión personal yo es que no quiero que vuelvan entonces yo lo he dicho directamente yo voy a saco yo voy a saco no lo voy a no lo voy a negar me parecería que una pierde la dignidad y el otro también si vuelven si vuelven a retomar esa relación si retoman esa relación yo no digo que sea normal tiene que ser un milagro un milagro que él deje para siempre la vida disoluta y se centra en Tamara y el pobrecillo se te ha disoluta vista como enfermedad porque allí vas a pedir exactamente no es que ella dijo que era una conducta desviada o a dar las gracias por un milagro es que la vida disoluta tiene mucho que ver con los programas estos de las tendencias pero ella dijo que él tenía una vida desviada estas actividades desviadas o algo así dijo se le fue un poquito ahí el calificativo bueno eso por un lado luego tenemos a Victoria Federica decíais el viernes no no Roca Rey pues ha ido a Perú con Roca Rey y va en el coche montada con Roca Rey a ver hueza las dos orejas que hay una Roca Rey y regalada las ventas es que esos días son delicados eso se dice de las ventas de toda la vida ya no hay toros ya no hay toleros y las ventas no son lo que era no pues no bueno pues yo no sé pero se ha ido con Roca Rey entonces no digo que haya algo más no 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 eso ya son palabras mayores pero se han viajado a Perú juntos Roca Rey es una persona de una familia muy formal son los dueños de la plaza de toros de Lima de Hacho es decir no es y Andrea está en España este fin de semana o sea que Andrea me refiero a la novia no sabemos si no novia Roca Rey es un garabato o sea es que no lo entiendo no hace mala pareja no hace mala pareja bueno eso otro día Alejandro Vara contó a micrófono cerrado no se molestará si lo cuento en directo que se encontró con Victoria Federica por una calle de Madrid y que se quedó sorprendido le pareció una chica dice muy elegante dice parece que te acabas de cruzar con una modelo de pasarela dice porque va por la calle andando y es una modelo de pasarela perfectamente arreglada maqueada bueno no y estaba sorprendido pues yo es que creo que no tiene nada que ver y Alejandro yo creo que es un señor solo tiene que ser simpática ya ves te das cuenta la trampa si yo lo critico estoy criticando a Alejandro te das cuenta bueno hay una mina es una mina antipersona que te ha dejado son más malas que la guina del toro hablaremos también con Ana Soria pero hay un personaje nuevo ah eso sí hay que mencionar ojo a Ana Soria que sale a caballo como el anuncio de Sunsilk pero su señor Patricia Donoso se ha metido en la crónica social de este programa dirán ustedes quién es y yo digo yo qué sé bueno pues hemos tenido que investigar mucho porque menuda elementa la que se ha incorporado a la vida de Ortega es Donoso porque ha tenido distintas pues no sabemos si se llama Jessica yo te voy a decir cómo se llama el tercer marido porque tiene varios y claro he estado ahí dándole vueltas se llama Sir Charles Ios II o sea es como una actualización como una actualización del iPhone suena fatal eso es un poco raro a mí me suena a actualización del iPhone pero bueno pues esta es una señora que asegura haber tenido algún tipo de relación no sexual con Ortega Cano que le tiraba los tejos y que ha aparecido para quedarse el miércoles vamos a ver en Sálvame pero ya de momento ha hecho intervenciones vía Skype ella es multimillonaria pero siempre hace la intervención desde el armario que dice chica ponte ponte una librería bueno una librería o una ventana es verdad que una de esas conexiones está la ventana pero los sagaces televidentes han visto que las nubes no se mueven luego es un croma directamente ¿quién es esta Patricia Donoso que sale con los bolsos Kelly Kelly Finder porque deben ser de falsedad absoluta y que se ha metido ahora ya te digo en todo este verengenal si usted es Telecinco de pronto se inventa una señora para calumniar a un poco porque el señor se fabrica un personaje se inventa esto le llama a la policía en la institución del caso de Luxe que se llama así el caso crear contenidos para ganar audiencia y por tanto dinero porque encima se delinque por dinero bueno pues ahora lo contamos es la mañana es radio para ganar audiencia